Hola amigos y amigas, venimos un rato acá al parque. Hola, hola, ¿dónde están? Hoy solo nosotros, ¿eh? La verdad es que están en el parque municipal. A punto que... Ellos están estallados. Sí, ya se nota que va a llorar. Ojalá que llueva porque hay mucho calor. Sí, que calor se siente. Pero que llueva recio porque cuando llueve así, no tan recio, se alborota más el calor. Ay, ¿y usted? Qué bonito cuando están iniciando una relación, ¿no? Viendo las de la ciudad, sí, se ve bien bonito. Se ven bien bonito los enamorados. Sí, sí, es algo muy... Pero así es en el principio, ahora ya después sabe. La verdad es que... ¿Han pasado ustedes por algo? Bueno, la marcha sí, porque ya tiene marido. Yo creo que ella también, ¿verdad? Ya pasó por algo así. No, pero antes, cuando tuvo novio. Pues sí, o sea... Es que lo que pasa es que cuando se inicia una relación, pues está la emoción y aquel amor que se desborda hasta por la mirada. Pero lo que pasa es que yo siento que estar con una persona más que amor es una decisión porque uno tiene que tomar la decisión de aceptar a la persona, quererla y valorarla tal y como es. Es porque cuando empiezan, pues ellos no ven las diferencias, ¿verdad? De que hay entre personas. O los defectos. O los defectos, ¿verdad? Ajá, los defectos. Entonces, por ejemplo, los... Puede ser de ambos lados, tanto de mujer como de hombre. Este, el hombre ve a la mujer perfecta cuando nomás la empieza a conocer y él se esfuerza por estar con ella, ¿verdad? Tener una relación con ella. No le dé defectos. El problema es de que cuando ya están empezando una relación, ya empiezan como a darse cuenta, ¿verdad? Que no es igual a como ellos pensaban porque idealizan a la persona, que cosa que es mal, ¿verdad? Es malo porque yo siento que idealizar a alguien es como uno buscar lo que anda buscando, o sea, encontrar lo que anda buscando una persona y creer que ella lo tiene todo. Porque uno lo idealiza. Ajá, y eso no es así. Uno tiene que tomar la decisión de conocer a la persona para amarla tal como es. Porque si solo se va a ir solo por amor, este, tarde o temprano el sentimiento va a cambiar, va. Sí, se termina. Ajá, se termina. Entonces, como les digo, es más una decisión, una decisión que uno tiene que tomar de compartir momentos y vivir experiencias juntos a otra persona, ¿verdad? Porque los sentimientos cambian. Tal vez no se acaban, pero sí cambian. Recuérdense que una relación no es perfecta, hay altas y bajas. Y ahí es importante la decisión porque en las altas y bajas los sentimientos quiere que no cambien. Pero si usted toma la decisión de estar con esa persona, ambos van a buscar las soluciones juntos y luchar para poder tener algo bonito, va. Y a eso se le llama decisión, va, porque uno es el que está decidiendo seguir con esa persona a pesar de todo lo que está pasando. Sí, de igual manera, pues, todos sabemos de que en una relación no todo es de color de rosa. Sí. Siempre van a haber obstáculos que tienen que pasar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tiene que haber mucha comprensión. Ajá. Siento que eso es lo más importante en una pareja. Es importante tener confianza también, ¿verdad? Ajá. Uno con otro. Hablar las cosas. Hablar las cosas. Y también, pues, siempre hay ustedes, siempre surgen problemas, ¿verdad? Pero lo más importante es hablarlo, pues, y seguir adelante, ¿verdad? Y como ella dice, ¿verdad? Que lo físico no es todo, pues. Entonces, lo que vamos viendo es el corazón también de la persona. Ajá. Entonces, ahí sí que si nos vamos a lo físico o sea a lo material, a veces que a lo material, ¿verdad? Entonces, yo igual, pues, considero de que no tiene que ser así, ¿verdad? Sí, porque ¿de qué sirve que lo tenga todo si no haces cariñoso, amoroso, detallista? No van a ser felices porque a veces... No van a respetar. Exacto. A veces hay personas de que, por ejemplo, están con alguien solo por el físico y... O por lo material a veces también. Entonces, llega un momento en que la emoción, ya sea por lo material o lo físico, Eso va a pasar porque la emoción pasa, pasa porque pasa. Para qué decir mentiras, que uno todo el tiempo va a estar emocionado y con lo mismo. Este, la emoción pasa, se reduce y ya es donde uno ve la realidad de las cosas. Sí. ¿Y qué pasa? De que a veces llegan a un punto hasta de matrimonio solo por la emoción física o sea material. Y ya cuando tanto el hombre o la mujer, porque pues existe también en hombres, ¿verdad? De que solo se fijan en el físico o en lo material que obtiene alguna mujer, ¿verdad? Este, ya van siendo infelices en el matrimonio porque él ya abrió los ojos, ya abrió, ya vio la realidad. Entonces ahí él empieza como que ya desamor y que solo problemas y todo. Entonces por eso es importante, mejor conocerse bien, ¿verdad? Sí. Y estar seguros, como les digo, tomar la decisión y estar seguros que lo que se siente por esa persona, aunque altas y bajas vengan, tiene que seguir uno en pie con lo que ha tomado. Porque una persona no es un juguete tampoco, ¿verdad? De que decir, ah, yo voy a estar con ella mientras a mí se me pasa la emoción. Eso no tiene que ser así. Todos tenemos sentimientos y sentimos. Entonces no es posible, ¿verdad? De que eso pase porque sí se han visto muchas cosas. Pero lo importante acá es de que pues ellos que están empezando su relación, ¿verdad? Se dejen llevar por consejos, pero que no todos los tomen. Porque hay quienes los aconsejan, según para bien, pero a veces tiene un doble sentido el consejo. Entonces que ellos analicen su situación, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver. Ay, qué buenísimo. El amor, el amor. Platicando. ¿Por qué chive? ¿Yo no? ¿Yo no? ¿Yo no? ¿Yo no? No, yo solo me trajo la cara, con el pelo. Ay, yo no sé. ¿A qué vinieron? ¿A tu lado? Ay, no. Mentira. ¿O nos vamos? Yo les iba a decir eso, pero... Ay, qué carajo. Es que desde allá lo estábamos viendo. Nosotros admirando el amor que esparraman ustedes. Ustedes nos han dicho aquí. Es que sí se desnogaron. Yo no dije eso, pero lo pensó. Lo pensé, que es cierto. Es que qué bonito tener amor. Todos enamorados. ¿Qué es la Luchi? Pues aquí va a estar la Luchi después. ¿Ah? Aquí va a estar la Luchi después. Sí, tranquila. Y más en este lugar tan... Acá vienen muchas parejas, ¿verdad? Después que salen de estudiar. Ah, sí. Acá vienen bastante, ¿verdad, Yuli? Pues como yo casi no salgo. Yo casi no salgo. Yo sí he visto bastantes parejas, así como ellas ven. Yo cuando estudiaba, sí. Veía bastantes parejas acá. ¿Usted venía aquí al parque cuando estudiaba? Sí, cuando venía a almorzar. ¿Compraba la comida y me venía para acá? ¿Con tus amigas? Sí, con mis amigas. Yo, a ver, pero cuando estaba estudiando en el colegio, a la hora del almuerzo para la casa me iba a almorzar. ¿En el colegio? Sí. Me invitaban, los compañeros, vamos a comer hasta el lado de la casa. Y me voy para la casa. Sí, siempre. ¿Se quedan cerca acá? Sí, me quedan cerca. Ah, por eso. En cambio, nosotros hasta allá. ¿No puedo venir a comer aquí? Sí, nada más. Ay, no, como dice la Luchi, está bueno. Sí, se ven bien bonitos. Esta idea. Ay, más que sí. ¿Cómo se luce en el café? Ay, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿A quién le cierra la mano? A mi muchacho. Ajá. Mucha siempre se pone nerviosa en frente de ella, sí. ¿Para qué decir que no, si sí va? Ajá. Que hagan un beso. Tienen que dar un beso así bien intenso. Tienen que darse un beso que nadie, ese amor. Oigan, es la índice. Es la quiera que la arranca, pero es el lado. Tienen que dar un besito, ¿eh? Así, un besito así, bien. Romántico, así que dilante. Unos cinco segundos. ¿Un poquito, pues? Sí. Que dilante tan siquiera unos diez minutos. Ah, el que se dieron allá, pues, fue todo uno. Yo todavía dije cinco segundos, hasta diez minutos. Ahorita que se hace. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ay, guionese. ¿Se van a dar el beso? No se van a dar el beso. ¿Va a hacer el besito? No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Qué más una pareja enamorada? Este, descampanar su amor con un beso bien dado, ¿eh? Un beso. No, todos se me quedan viendo. A decir, bueno, ya está que se meten. Beso, bien. ¿Los motivamos o no los motivamos? Hay que motivarlos. Depende de motivarla a ella, más bien. Beso, beso. Ay, sí, beso. Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Ella se ve que sí. Es que lo guionamos. Ya, 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 ya. Pue y te espero para allá. Bicho, va, vivo a Bicho, va. Beso, beso. Nos emocionamos. Nos emocionamos y él no le da el beso. ¿Por eso es que has dicho? Ella está desesperando. Casi cierra los ojos, mira. Cuando miramos con los ojos a ver. No puede beso. Pero mira, vamos a estar dormida la vez esperando un beso. Sí, ese bicho. Ah, bueno, beso. Para que mire bien. Exacto, eh. Para que se vea el beso. Para que cuando se haga para acá no le caiga el pelo y no está perdiendo. Sí, exacto, me llega. A ver, se lo volvió. Le voy a poner un gancho ahí en la llaza, le voy a poner el gancho. Nada más. O agárrele con esa mano el cabello, sí. ¿Qué? Tenía algo en el gancho. El mio. Beso, 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 beso. Míresela ahí, Oliver. ¿Qué tiene? ¡Ah, sí, un beso! Es que míreselé, le va todo el pelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dio? No, porque ella no quiere. No quiere. Es que... Se la mató. ¡No, no, no! ¡Se mueven los rojos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Llega un beso, no se va a quedar la cámara. Se las hace. ¡No, se dañan el beso! ¡Ah, pues se dañan el beso! ¡Mira la lucha! ¡No hay que estar viendo por la cámara! ¡No, no! Solo voy a dejarlos viendo. ¡Sí, pues! Ahí están viendo. ¡Ahí! ¡Miren, verdad! ¡No estamos viendo! ¡Ah, pues, muchas! ¡No estamos viendo! ¡No, yo no! ¡No! ¡Yo no! ¡Ah, nada! ¡Ya! ¡No! ¡Ya dice mierda! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué le están riendo? ¡Ah, ya ya no! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¿Qué? Ya no. ¡Ya quiere otro! ¡Otro! ¡Otro me llega! ¡Me cuento! ¡Ya puedo! ¡Ay, muchas! Sí, es que da pena, yo sé que da pena. Ves, si estoy de frente a alguien le voy a decir que no se ve. No lo voy a decir. ¡Aquí viene! Le voy a decir ¡Peto! en frente a la gente no, no queda es que da pena muchachas ah pero bien querida bueno le digo beso con don Rudy no quiero o sea que le mire a ver es que las personas se quedan bien ay si da como no se a suerte a suerte respetuosa sea nosotros esta bien que demuestren su amor muchachas esta bien, aunque sea desamoradamente pero con amor ah no por qué Yuli ya puede es que puede que le da pena es que es normal pues que de penita o sea hacerlo así un poco si de ahí fruta pero a solas y ya pues vamos a poner una cámara escondida y a ver como disfrutan el amor a su a la cara y es que en cámara o sea que estén todos ahí bien peor